Y ahora, el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez ha sido un día fresco con temperaturas en los 60s y mucha nubosidad durante las últimas horas. Se presentan temperaturas en los medios 60s en muchas partes del Valle, 66 grados en este momento en Brownsville y Edinburgh, 65 grados en Westlaco Harlingen y la isla con 67 grados en la zona de McAllen. Y recuerde que usted puede descargar la aplicación Care TV Weather. Vamos a mantener una pequeña posibilidad de lluvia o lluvia aislada esta noche mañana por la mañana con temperaturas mínimas en los bajos 60s y altos 50s. Y por esa razón, los niños necesitan un suéter o chamara mañana por mañana a las 7 y media antes de parar el autobús con temperaturas alrededor de 60 grados con un 20% de posibilidad de lluvia aislada, quizás un paraguas también en la mañana. Pero las condiciones estarán secas durante el transcurso del día con más sol a las 4 de la tarde mañana con temperaturas en los altos 70s. Las condiciones están tranquilas en este momento en el Valle, pero ese frente que llegó ayer en el Valle está ubicado sobre el Golfo y va a regresar al norte como un frente cálido. Y por esa razón, vamos a mantener esa posibilidad, pequeña posibilidad de lluvias aisladas esta noche mañana por la mañana. Y durante los próximos días también vamos a ver un aumento en las temperaturas con máximas en los 70s mañana y en los 80s empezando el martes. Y también va a ser eventoso empezando el martes también para el miércoles, jueves y viernes antes de un frente frío. Ese frente puede llegar este fin de semana quizás el sábado con descenso en las temperaturas y una posibilidad de lluvias o tormentas aisladas. Pero va a estar más fresco para el fin de semana entrante con máximas en los altos 70s este sábado temprano. Quizás un descenso en las temperaturas durante el día el sábado y más fresco detrás del frente el domingo entrante con máximas en los bajos 60s. Además, tenemos un 30% de posibilidad de tormentas aisladas el sábado a causa del frente frío y un 30% de posibilidad de lluvias aisladas el domingo entrante. Tenemos un 20% de posibilidad de lluvia esta noche mañana por mañana seco sin embargo para el martes, miércoles, jueves y viernes y un 30% de posibilidad de lluvia el fin de semana entrante. Esperamos mínimas esta noche en los medios y altos 50s con 63 grados en Brownsville y 60 grados en Harlingen. Mañana un día más temblado con máximas en los altos 70s con 80 grados en Brownsville y en los medios 70s en la isla una posibilidad de llovizna temprano mañana por mañana. Durante los próximos días más cálido el martes, miércoles, jueves y viernes con máximas en los 80s. Y ese frente va a llegar este sábado quizás durante la tarde o durante la mañana. Ese pronóstico puede cambiar con máximas en los altos 70s temprano y más fresco detrás del frente para este domingo entrante con máximas solo en los bajos 60s.